Ok, empezó la grabación. Ya, primero quiero pedirle disculpas, la clase era la una, pero resulta que por este tema de la pandemia del COVID, había probado un paciente de noche a la mañana para hacer una biopsia, escisión de un tumor, ¿no?, de la pared abdominal de la esposa de un colega nuestro, y recién me dieron sala a las 12. Entonces, eso demora un poco. Muy bien, muchachos. Bien, si todos me escuchan, empezamos, ¿ya? El tema de hoy es hipertensión portal, ¿ya? Usted sabe mi nombre, soy Tomarón Zamé, soy jefe de cirugía oncológica del Hospital Saugal. Bien, como les dije la vez pasada, yo no quiero que aprendan todo de paporreta, yo quiero que ustedes tengan los conceptos, porque si van a aprender todo de memoria, se lo van a olvidar mañana. El tema es que ustedes tengan los conceptos que le van a servir a su vida profesional cuando ustedes estén en una guardia, en una emergencia, los internos, cuando sean residentes y más allá, cuando sean, como en el momento del ser un. Porque, como les dije, ustedes son, ustedes son internos, el residente, el residente a la vez. Si ustedes son el médico de la posta, ustedes van a ser su propio jefe. Entonces, ustedes tienen que tener los conceptos determinados, que es lo que no se les van a olvidar. Puede ser neurólogo, de repente va a ser neurólogo, nefrólogo, no sé, pues, cirujano-pediatra, cirujano-neutores y cardíacular, neurocirujano, en fin. Lo importante es que ustedes tengan los conceptos de lo que es hipertensión portal. Para que puedan entender bien lo que quiere decir hipertensión portal, ¿ya? Primero vamos a hacer un pequeño recuerdo de la anatomía. Así como cuando les hablé de la patología venina del páncreas. Y les hablé, les repasé un poco de anatomía para que pudieran entender bien. No me entendemos, ustedes ya lo han estudiado en primer año, sino para que puedan quizá hacerlo unidad clínica. Nosotros, los médicos, tenemos que hacer unidad clínica. Todo no funciona por separado. Les hablé de páncreas y les hablé de HPV, hepatopancreato biliar. ¿Por qué? Porque el hígado está en una zona, el páncreas está en otro lado. No, no. Todos tienen interrelación, como es el organismo. Lo que es la inervación, lo que es la irrigación, etcétera, etcétera. Por eso voy a hacerles primero un pequeño repaso a la anatomía, ¿ya? En un ratito vamos a poner la manito. Muy bien. Muy bien. Este es el hígado. El hígado es un órgano que está después en el abdomen, ¿no? Debajo de la parrilla costal derecha. Muy bien. El hígado, pues, este... Si ustedes han visto el hígado, es un color rojo vinoso, la superficie es lisa, ¿ya? Si ustedes alguna vez han visto el hígado de una res o de un animal, de otro animal o de una persona, es un color rojo vinoso, es exactamente igual la textura, el color y todo, al que de repente han visto el hígado de una res, o en fin. El hígado es exactamente igual, la misma textura y color. Normalmente, pues, la superficie es lisa, los bordes pueden ser afilados en esta zona, ¿no? La superficie es lisa, color rojo vinoso, hígado izquierdo, hígado derecho, ¿no? Los bordes pueden ser afilados en esta zona y es un contorno, pues, redondeado. ¿Ok? Este es el hígado, este es la vesícula biliar, el gut bladder, ¿no? Están los ligamentos, ¿no? Ligamentos triangulares, este es el diafragma, ligamentos coronarios, el ligamento falciforme, etcétera, etcétera. Lo que tiene que hacer la anatomía es, acá en estas zonas, acá está el diafragma, sudeafragmáticas, supepática. Esto tiene que tenerlo en relación a que igual acá sudeafragmática y por acá debe estar el vaso, la celda esplénica. Muy bien, ¿esto por qué se los digo? Porque es un paciente que tiene una preventiva generalizada de diferente índole. Entonces, hay que hay preventiva primaria, secundaria, en fin. Preventiva primaria es la que de forma puse en el abdomen sin motivo aparente, ¿ya? Puede ser por una turculosis, puede ser por clamidia, en fin. Y la secundaria es una preventiva secundaria a una apetitis aguda, a una diverticulitis complicada, o a un traumatismo abierto o cerrado con perforación de vísceras huecas, se reventó el pan, se reventó, perdón, el colon y tiene algo por un golpe abdominal o por un proyectil de arma de fuego o por un periódico de arma blanca. Entonces va a formarse una peritonitis y en esta zona se pueden caer abscesos que son complicados y que toda esta zona es mucho más fácil poderla lavar en una perititis de forma laparoscópica. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer quizás, se ha hecho una medición sifopúdica para poder lavar estas zonas subhepáticas. En la parte de la cirugía laparoscópica se puede lavar muy bien porque al paciente la camilla puede ponerse en follower, en tren, si hay derecho, si hay izquierdo, entonces podemos lavarla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 litros de absorción salina, siempre tibia. ¿Por qué? Tenemos un abdomen abierto varias horas y le vamos a poner agua fría, el paciente va a hacer hipotermia, va a hacer acidosis y va a hacer problemas de coagulación que pueden ser muy severos, ya siempre. Entonces, esto es para decirles, no recuerdo lo mismo, que mejor se lava un abdomen y se lavar la paroscópica. ¿Ya? Muy bien. Esto es un concepto que tengo que decírselo de todas maneras, porque como le dije, siempre hay unidad clínica y es una buena ocasión, de acuerdo a este gráfico, para poder decirles que son los llamados acidos ufréticos y los acidos subsepáticos. Ya. Pasamos a la otra imagen. Muy bien. Acá vamos a parar un poquito, ¿no? Para explicarles, esto es en la anatomía, ¿no? A ver, la anatomía es muy importante para que puedan entender para que puedan entender más. Ustedes lo van a entender porque son inteligentes, lo han estudiado, pero si les hago un recuerdo anatómico, lo van a entender un poco más fácil, no tan complejo. Muy bien. La sangre llega al hígado por dos días. Una es por la vena porta. La vena porta está formada por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Y a la vena esplénica se va a agregar la vena mesentérica inferior. Es decir, que por la vena porta, ¿ya? Que se forma por la esplénica y por la vena mesentérica superior, ¿ya? Va a llegar la sangre venosa. Muy bien. Y también va a llegar, y ya saben, lo que es la mesentérica superior, es lo que va, la mesentérica superior, arteria y vena, va a agregar todo lo que es el intestino delgado, la mesentérica superior, el intestino delgado, y el colon derecho, transverso, y una parte del colon izquierdo. Y por la mesentérica inferior, ya va a agregar todo lo que es el sigmoide. Y entonces, van a llegar a la vena porta, van a llegar hacia el hígado. Y de la sangre venosa y la sangre arterial, va a llegar por la arteria, por la arteria hepática, ¿no? Que es rama del tronco celíaco, rama de la ota, que es lo que hablamos de cirugía de cáncer gástrico, está el grupo 9, ¿no? Del tronco celíaco. Muy bien. La sangre que llega, el volumen que llega, el volumen que llega al hígado, más o menos, es el 30% del volumen de la sangre circulante. Muy bien. Desde el 30%, el 20% es de la vena porta, y el 10% es de la arteria hepática. Por eso es que la cirugía hepática puede ser muy cruenta, porque es más o menos, calculando, pues, si la persona tiene 4 o 5 litros, un litro y medio, más o menos está en el hígado. Por eso es una cirugía muy cruenta, y por eso cuando se da en cirugía hepática, diferente índole, ya existe la típica gigante, es de patología benigna, o por tumores del hígado mismo, un hepatoma, o un carcinoma intrepático, va a haber que hacer unas maniobras especiales para poder cohibir el sangrado y poder tener forma. Esa maniobra que se hace, seguramente ya la han analizado, pero les recuerdo, es la maniobra de Pringle. Pringle fue un doctor Pringle que la hizo en el año 1907, o sea, más de 100 años. ¿Qué cosa quiere decir? Poder clampar todo el pedículo hepático, la arteria hepática, la arteria hepática, la vena porta y todo con la vía biliar. Todo se va a clampar, se puede clampar de 15 a 20 minutos, uno trabaja menos sangre, y después se va a dejar unos 10 minutos. Eso depende, puede ser hasta un poco más. Bueno, eso le digo, para que sepan que el hígado es uno muy sangrante por la cantidad de sangre que llega. Entonces, ¿qué pasa? La vena porta se va a dividir en un árbol portal intrepático, y la arteria hepática, hepática derecha, hepática izquierda, y va a ir, es la sangre que llega al hígado. Llega la sangre al hígado, y la sangre que sale al hígado, por las venas superhepáticas derecha, media e izquierda. Es decir, la sangre llega por la vena porta y la arteria hepática al hígado. Después hay un esquema que les voy a mostrar, pero primero quiero hacerles entender de tal forma que más fácilmente van a poder entregar los esquemas. Entra la sangre al hígado, y sale por las venas superhepáticas a la vena cava. ¿Ya? Eso es lo normal. Muy bien. Acá hay otra imagen. Lo que yo le estoy diciendo está en la línea que está en la gráfica, eso de ustedes lo pueden entender con calma. Mi misión es hacer entenderlo lo más fácilmente posible, lo complejo, que es este tema de la irrigación del hígado. Muy bien. Bueno, muchachos, si alguno no entiende, por acá hay una imagen, un icono, una manito, o me interrumpe, yo no me voy a molestar, invitado de poderles explicar este tema. Muy bien. Aquí van a ver, pues miren, va a estar la vena cava, en azulito, acá está la vena, acá está, perdón, la vía biliar, la vena porta, y aquí está la arteria hepática. Y esta arteria de acá seguramente va a ser la gastroduenal, que es la que se va a ligar cuando hace una duendopancreattectomía cefálica u operación de uvipa. Muy bien. Entra la vena porta y es el árbol portal, y junto con las arterias suprahepáticas, el hígado se va a dividir en ocho segmentos, 1, 2, 3, 4 A, 4 B, 5, 6, 7 y 8. Esto es muy importante hacerlo cuando uno va a hacer, va a hacer, trabajar cirugía en el hígado, hepatitomía derecha, hepatitomía izquierda, o trisementectomía, ¿de acuerdo? Si es un cáncer de, si es un hepatoma, un hepatocarcinoma, que va a hacer lo mismo, o es un, o de repente es un colágeno de carcinoma intra, intrapático, o también algún tipo de metástasis, y un órgano, que puede ser, de repente, el, el colon, el estómago, el páncreas. Les vuelvo a repetir, para que les quede el concepto que es la vez pasada, ¿no? Una metástasis de, de cáncer de colon, a hígado, es tratable, se puede operar la metástasis, y, y también el cáncer de colon, siempre se han, se han, que son dos, tres metástasis pequeñas, abordarles, se pueden hacer en tiempo, o, o, repente puede ser. Entonces, para todo esto, tenemos que conocer muy bien la anatomía del hígado, eso es tema de otra clase, de anatomía primer año, pueden regresar en cualquier libro, o en Google, el doctor Google. Muy bien, lo que sí les dejo, el concepto es que ya saben, una metástasis de colon, a hígado, ya, demostrada con biopsia, el paciente todavía está en carrera, más no así, si es un cáncer de páncreas, o cáncer de estómago, o metástasis hepática, ya lo que hagamos, es paliativos, y es un concepto, que ustedes tienen que tener, metástasis de estómago, o metástasis, de páncreas, al hígado, lo que hagamos ya es paliativo, más no así en colon, al hígado puede haber metástasis de cáncer de riñón, puede haber metástasis de cáncer de mama, en fin, todo el tiempo, por elección, por el hígado, ¿por qué? Porque es la gran irreacción que tiene. Muy bien, entonces, esto ya estamos viendo, ¿no? Ya me han entendido, este gráfico, ¿no? Simplemente demostrativo, de que, entrando la vena porta, hacia el árbol portal, y por arriba, la subrepática, se va a dividir en ocho segmentos, ese es la segmentación del hígado, para hacer patina derecha, patina izquierda, o utilizar metectomía, entonces, para eso, los cirujanos que operan hígado, tienen que conocer muy bien la anatomía, yo una vez, estaba operando un quiste atípico gigante, hace tiempo, ¿ya? Y pude disecar la vena subrepática, derecha, entonces la ligue, se soltó, y fue un sangrado que, en un minuto, el paciente había sacado dos litros, felizmente, que bueno, se pudo salvar la vida de la paciente, el cirujano vascular vino, que estaba en otra sala, me dio una mano, y la paciente pudo ser delante, eso es posible, por la gran irrigación que tiene el hígado, puede tener un litro y medio, un litro y medio, dentro del hígado de sangre, entonces, por eso, se va a hacer muy cruento, y se hace la maniobra de Pringle, que se va a aclampar, todo este pedículo, entonces cortamos, y podemos trabajarlo, 15, 20 minutos, soltamos 10 minutos, y volvemos a ir trabajando, para poder trabajar bien, ok chicos, muy bien, seguimos a la próxima diapositiva, yo lo que les voy a ir diciendo, está en las imágenes siguientes, pero yo prefiero ir diciendo, para que lo entiendan bien, porque si no voy a ponerme a leer, y no voy a hacer la cosa muy práctica, yo soy un hombre muy pragmático, en estos casos, y les enseño lo que a mí me interesa, que ustedes tienen que saber, la anatomía del hígado, es compleja, la fisioterapia del hígado es compleja, hay una sociedad médica, una sociedad científica peruana, que es la sociedad de hepatología, que es el hígado, ahí están los gastroenterólogos, se dedican a muchos cronólogos de hígado, inmunólogos también participan, por el tema del trasplante hepático, esas son cosas que tienen que saberlo, y después al final, vamos a sacar con el trasplante hepático, por un tema que les voy a decir, muy bien. Acá, este gráfico nos está hablando, sobre cómo es la fisiología del hígado, no, el hígado tiene varias funciones, una es que está el bilis, que es la digestión de alimentos grasos, ante el estímulo, un estímulo hormonal, si uno come, pues, algo riquísimo, no sé si no te le gusta, a mí me encanta un charrón, por ejemplo, una papa rellena, no sé, un pozo de la brasa, una carapuca, en fin, o pues, no sé, pues, un sacuche de pavo, un sacuche de jamón, ¿no? Bueno, un poco de grasa, pero también es agradable, ¿no? Todo se puede de vez en cuando, entonces, por el estímulo hormonal, se va a contraer la vesícula, y va a botar la bilis. La función del hígado es secretar, para producir la bilis. Muy bien, más o menos, el hígado produce más o menos, un litro más o menos de bilis al día, por los cuerpos obstructivos, la bilis va a aumentar, va a aumentar, y va a aumentar. Muy bien. Eso es, ahora la parte del hígado, de santificación, los factores de coagulación, la parte inmunológica, tiene varias funciones del hígado, no es el tema de la clase, pero te tengo que decírselos, por el camino, ¿no? Muy bien. Acá es un cuadrito muy interesante, que a mí me gusta mucho, ¿no? Ahora sobre todo, la filiología del hígado, el microscopio del hígado, en fin. El de acá me gusta un poquito más, siempre lo repiso, porque bueno, bueno, es mi sesgo quirúrgico, es un sesgo oncológico, ¿no? Que vamos a ver muy bonito acá, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, acá con el cístico, ya se transforma en colédoco, extrahepático, perdón, viabilidad extrahepática, y estrepática e intrapancrática, acá, y va a desembocar, junto con el producto de Wilson, el ampolle de váter, en la carúcula mayor. Muy bien, esto, ¿por qué se lo digo? Seguramente le han hablado de lo que es el cáncer de páncreas, no los tumores periampulares, pero les da un pequeño repaso, que les va a ser muy útil. Son cuatro tumores, que producen interés obstructivo, ¿no? Periampulares se les llama. ¿Por qué periampulares? Uno puede ser un cáncer de duodeno, que obstruye el ágeo de la bilis. Otro puede ser un cáncer de la misma ampolla de váter, que obstruye, pero este cáncer es el único que se necrosa, cae, y la bilis vuelve a pasar hasta que vuelve a crecer. Muy bien. De la vía biliar distal, es un colágeno carcinoma, o puede ser de la misma del mismo páncreas. No solo tumores periampulares, por eso me gusta, ¿no? Para este de acá, como les digo, para que puedan entender un poquito más. Ok, chicos, esto de acá es. Vamos a la siguiente. Bien. Esta es otra imagen muy ilustrativa, porque yo les quiero hacer entender de la forma más sencilla lo complejo que es este tema. Acá es un hígado más un hígado normal. Este debe ser un hígado de un perro, porque así el hígado, pero no es de un perro o de un chancho. Entonces, cuando se da la cirugía experimental, generalmente son los pobres chanchitos los sacrificados, ¿no? Y al final va a caer una chicharronada. Muy bien. Este es un hígado normal, el color de los bordes, ¿no? Ya está. Como dice acá, vena porta, hepática, 20, 3% del gasto cardíaco, ¿no? De la sangre circulante. El 30% de la vena porta y lo que les dije, el 30% de la arteria hepática, ¿no? Que va a ser la nutrición. Lo que yo les dije, ¿no? En este cuadro, vamos a ver el siguiente. Este, la sangre llega al hígado, ¿no? Acá está demostrado, ¿no? De la vena esplénica, con la vena porta, todo, todo se va a irrigar y llega por la vena porta. Va a llegar la sangre por la vena porta, más o menos, digamos, como la circulación que es un 23% calculando, el 20% de la, de la, de la sangre circulante llega del cuerpo humano, llega al hígado por la vena porta que está formada por la mesotérica superior, la esplénica y a la esplénica se le ha agregado la mentérica, perdón, la mentérica inferior. Y del tronco celíaco va a salir la vena por la arteria hepática, ¿no? Que va a salir ahí, va a dividir. Entonces, normalmente la sangre, ¿no? Ya, va a llegar al hígado. Llega al hígado, el hígado hace todas las funciones que tiene el hígado que ustedes saben mejor que yo porque ustedes saben acá en estudiar gastroenterología y yo hace tiempo que no estudio gastroenterología. Muy bien, perfectamente, llega la sangre, nutre el hígado, desintoxica, desintoxicación, producción de virus, etcétera, todo lo que hace el hígado y sale por las venas suprahepáticas. Eso es lo normal, ¿ok? Si hay lo normal, hay lo anormal. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ajá, esta también es muy distrativa. Acá está la arteria aorta y aquí está la vena cava. De la arteria aorta, de la arteria celíaca, ta, 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 a todo eso. Lo principal es que tienen que saber que toda la sangre circulante que llega al hígado es por la arteria hepática y toda la sangre que llega al hígado es por la vena porta, más o menos un día, 30% del volumen circulante. Llegan al hígado, hacen, nutren el hígado, el hígado desintoxica, la sangre que está desintoxicada, cuando toman... cuando van a manejar antibióticos en su vida profesional futura, van a manejar de 4 a 6 antibióticos, no hay más, fija, ustedes no van a dar 20, 30, pero no, unos cuantos para granativos, anaerobios, otros para, por decir, puede ser, este ya, este tracto respiratorio, tracto urinario, tracto digestivo, eso es lo que ustedes van a ir manejando, infecciones a la piel, todo eso, 5 o 6 antibióticos. Pero ustedes tienen que tomarse la molestia de abrir la cajita del fármaco y leen las contraindicaciones, si dice que puede ser nefrotóxico, y tienen un paciente con una infección, una cistitis, no sé, alguna infección de tipo urinaria, y le dan un amino glucócido, ya, para curarlo, al final le van a quemar el riñón, puede decir nefrotóxico, apuntos remedios, hepatotóxico, entonces, si el paciente, como ya le he dicho, una buena anés, nos dice que el paciente ha tenido hepatitis, ha tenido hepatitis o tiene antecedentes cirrosis o algo, y le vamos a usar un hepatotóxico, es culpa nuestra si el paciente le va pésimo. Y si queremos curar una infección urinaria y le vamos a usar un nefrotóxico, peor, es culpa nuestra y estamos haciendo un tema que nos puede repercutir, un tema que después se hace una hiatrogenia que nos puede terminar en un problema médico legal. Así es, problema médico legal, así como dentro de la medicina está el infectólogo, el neumólogo, el testivista, el cirujano y todo, en el derecho, los muchachos que estudian derecho, ahí está el derecho civil, penal, comercial, internacional, constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos no de mala praxis, es decir, están entrenando abogados, si alguno de ustedes su papá es abogado, perfectamente, pero hay que decirlo, para que nos puedan hacer demandas médico legales, porque piensan que el médico tiene mucho dinero, los médicos que tienen mucho dinero son el 5%, el resto no, el resto no, entonces es así, sino que la gente piensa, que lo hacen mucha propaganda, de que, negligencia médica, y desde el momento que sale, y eso no tengo que decir, que el momento que sale un gran titular que dice negligencia médica, y ponen, le remie, y sacan la foto del profesional ahí, que pasó en ese perjuicio que le causan personal, profesional, familiar, porque detrás del médico está una familia, unos hijos que estudian, entonces, y que sale el papá diciendo que es un inteligente, y van a decir, murió por su culpa, y de repente, no se murió por su culpa, sino que pasa, es como lo que vemos ahora, pues, en esta pandemia, el COVID, la gente sale a la calle, sale a pasearse, o jerguearse, el tipo es diabético, sobrepeso, pero como es muchachón, tiene 40 años, y piensa que es inoxidable, que es de hacer inoxidable, y va a salir a la calle, es de repente, sobrepeso, diabético, hipertenso, pues, él piensa que es fuerte, entonces, va a infectarse, y va a llegar a la emergencia, va a llegar a la emergencia, le va a ir mal, y van a decir, murió por culpa del médico, no, murió porque no tuvo responsabilidad, en esa área, o murió porque era diabético, porque era hipertenso, porque tenía bronquitis crónica, porque era turculoso, por el mismo suprimido, porque, por alguna enfermedad, este, autoinmune, o era cirrótico, o era HIV, entonces, no, a pesar del tratamiento que se les da, el paciente falleció, esto se los digo, no, o sea, retrotrayendo hasta el principio, que siempre hay que leer, una buena anécdica, cuáles son los accedentes del paciente, ¿ya? porque si no, toleramos un amino glucosio, ¿por qué? porque a la hora, la historia clínica, es un instrumento médico legal, que el paciente, tiene todo el derecho a pedirla, ¿ya? entonces a la hora que le diga al fiscal, al jueves, va a decir, pero acá decía que el paciente tenía suficiencia renal, y usted le da un medicamento, que en la patología dice que es nefrotóxico, entonces, perdidos, lo van a sentenciar a una reparación, van a hacer un juicio civil y penal, civil es plata, penal es cárcel, entonces son cosas que yo se los digo ahorita, porque mi misión, es darle los consejos que tienen que tener, muy bien, ya dijo, dejamos eso a un lado, y seguimos adelante, pero él percibió el comentario, era muy pertinente, para ustedes que son nuestros estudiantes de medicina, muy bien, perfectamente, llega la sangre al hígado, ¿no es cierto? llega la sangre, eso es lo normal, el hígado te hace todas las funciones, que tiene que hacer el hígado, ¿no? y después la sangre va a salir, muy bien, eso es lo normal, y si hay normal, hay anormal, muy bien, yo todo lo que se lo digo, probablemente ya está en las diapositivas siguientes, pero prefiero decírselos, para ver más sencillas, bien, ahí está la fusión del hígado, participa en el metabolismo de la grasa, de los hidratos de carbono, de los lípidos, el metabolismo de las hormonas, el almendamiento de cobre, fusión de desoxificación, fusión inmunológica, fusión digestiva de la bilis, etcétera, etcétera, eso es lo que funciona el hígado normalmente, lo que sí tengo que decirles una vez más, no sé si se lo diga en la clase patada, que cuando el hígado empieza a fallar, ¿ya? lo primero que se entera es la coagulación, y ustedes facilísimo se dan cuenta, ¿por qué? le piden un tiempo de pertrombina, si el pertrombina está 18, 20, 22, está insuficiencia hepática, eso es algo que ustedes tienen que tenerlo muy práctico, cuando el hígado empieza a fallar, por supuesto que va a aumentar las transaminadas, sacamos también la acertidad, albirruina, etcétera, etcétera, pero no por eso que estén elevadas las transmenazas, va a estar en insuficiencia hepática, insuficiencia hepática, es algo facilísimo, un tiempo de pertrombina, pero por el largo, insuficiencia hepática, no se puede hacer ningún procedimiento, ni cirugía, ni bioseas hepáticas, ni nada, con un tiempo de pertrombina largo, eso es un concepto que usted tiene que tenerlo, que cuando el hígado falla, lo primero que va a fallar, y ya que estamos en una inversión portada, vamos a el hígado, tengo que decir que lo primero que falla es la coagulación, en este caso el tiempo de pertrombina, o un tiempo de pertrombina, chicos, ustedes al toque se van a dar cuenta, si el paciente está en insuficiencia hepática, y no se puede hacer ningún procedimiento, bien, ni terapias, ni nada, bien, muy bien, la fisiopatología del hígado, no viene al caso, eso lo he puesto como parte, ustedes después lo pueden leer, no es el tema ahorita, sino que yo todo esto se lo hago para poder comprender bien el hígado, que es un órgano noble, muy bien, esto es un gráfico que nos está hablando la inversión portal, que yo ya se les he explicado, ¿no? muy bien, ahora vamos a ver, ¿dónde está? acá no está, es la inversión portal, pero más fácilmente lo vamos a entender, ya, acá, lo vamos a pasar acá para que lo puedan ver, muy bien, este cuadro me gusta mucho porque le va a entender rápidamente, cosas de inversión portal, acá está la vena porta, debe estar llegando la arteria hepática, esto es lo normal, miren ese hígado como está liso, de bordes afilados, ya, es lo normal, la sangre llega por la vena porta, la arteria hepática, y sale por la superheparia, en este gráfico, acá está la vena porta, la médica entera superior, la médica anterior inferior, la vena esplénica, muy bien, y acá lo mismo, por lo que se van a dar cuenta, miren acá, miren la forma del hígado, y acá miren la forma del hígado, toda festoneada, estas son las imágenes que se van a resultar en una tomografía, tomografía, o en una ecografía, que no va, un signo indirecto, el paciente tiene una cirrosis hepática, así se pone, medio regular, y la superficie ya no es lisa, sino es media gran, gran, media, este, nodular, ¿no? macronodular o micronodular, que son signos de que hay unas cirrosis, a veces son, son hallazgos, porque el paciente operó, empezarse una cole lab, y el tiempo de coagulación y sangría estaba bien, el tiempo de coagulación y sangría estaba bien, no estaba bien, suficiencia hepática, pero, pero, ¿qué pasa? El hígado es irrótico, entonces, en algunos casos, dentro para una pequeña biopsia, iniciando de un bote del hígado, una cosa muy pequeñita, medio centímetro, no más, de unos 3, 4 o 5 milímetros, y como es suficiente para que el patólogo, pues, nos diga que hay una cirrosis hepática, muy bien, eso es, ahora, van a ver acá, el vaso normal, pequeñito, ¿no? Y van a ver el vaso acá, enorme, ¿por qué? Ahora viene el importante, el hígado llega, llega a la sangre y pasa y sale por las venas suprahepáticas, acá, el hígado está cirrótico, la sangre no puede pasar, el hígado está muy, es un hígado duro, no puede pasar la sangre, ¿ok? ¿Cuál es la principal causa en nuestro, hay un montón de causas autoinmune, parasitarias, no sé, ¿ya? La causa más importante de nuestro medio es la cirrosis hepática, la cirrosis hepática, ¿no? Que puede haber sido porque se contagió con hepatitis A, puede ser porque lo operaron y le pusieron sangre, y se contagió con hepatitis B o C, o puede ser porque por drogadicción de agujas, se incó con una aguja de uno que tiene hepatitis, se contagió, o por vida sexual, eso es. Muy bien. Ahora, este, la hepatitis no solamente puede ser por la cirrosis, no solamente por licor, es por lo que le dije hace un momento, ¿por qué? Porque, bueno, un fármaco hepatotóxico y les daña el riñón, o, de repente, que es una persona, el tratamiento de la hepatitis, ya si es una hepatitis A, es solamente 20 días de reposo en cama, de 21 días, tres semanas de reposo en casa, sin ningún esfuerzo físico, pero, si ustedes son unos profesionales, de repente pueden trabajar en su casa, de repente, si es un abogado, puede hacer sus escritos a distancia, con hepatitis, puede trabajar en su computadora, hablar con sus clientes, su cliente lo puede visitar, y puede trabajar, trabajo intelectual, o es un contador, o es un arquitecto, o es un ingeniero, que va a dibujar, pues, sentadito, tranquilo, pero, de repente, la persona que se infectó con hepatitis, puede ser un obrero de construcción civil, que no tuvo la suerte, como nosotros, de haber estudiado una profesión, y qué pasa, si él no trabaja, no lleva comida a la casa, y si no lleva comida a la casa, sus hijos no comen, es un tema también, es un tema, que para la Merita, pues, es un análisis sociológico, el tipo no come, el tipo, si él no trabaja, sus hijos no comen, y entonces, qué pasó, en cuanto se recuperó unos días, una semana, se fue a trabajar, entonces, la hepatitis, es una hepatitis crónica, es una cirrosis, y la cirrosis puede mutar, puede, no, la paracería, puede evolucionar, a un cáncer de hígado, esos son los motivos, que puede ser una cirrosis, te das cuenta, y también hay autoinmunes, hay parasitarias, dibuquear, y etcétera, 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 ya, muy bien, aterrizando, usted ve, la sangre no puede pasar, se va a regresar, va a ser varices esofágicas, ¿no? Entonces, el paciente va a morir, el cuadro de origen fue la cirrosis, que la sangre no pudo llegar acá, pero en esta zona también puede haber un cáncer de vesícula, que filtró, que filtró los vasos sanguíneos, puede ser una, una, un colagio carcinoma estrepátil, puede ser de repente una, un linfoma, que hay un paquete, un grupo de ganglios, hay bolas de ganglios, que están construyendo, y pueden producir, y pueden producir, este, una hipertensión portal, por el leque, no llega, no llega, y acá, porque pueden, que no llega, se le llega, su portal, eso se llama hipertensión portal, después van a dar imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué es la consecuencia? Varices esofágicas, gran esplenomegalia, y varices esofágicas, en el estómago, ¿y qué consejo, qué consejo, que se puede romper, cirrosis, hipertensión portal, varices esofágicas, se rompen las varices esofágicas, y va a ser una hematemesis masiva, que muchas veces, el paciente va a morir, por una hematemesis masiva, causada por el hipertensión portal, por un cuadro cirrótico, esa es la unidad clínica, que yo les tengo que hacer entender, a ustedes muchachos, muy bien, eso es, más o menos, a grandes rasgos, lo que, lo que causa la hipertensión portal, si tienen alguna pregunta, me la dicen, si no, vamos a seguir con otra gráfica, ¿ya? hay muchas gráficas, que es lo que yo estoy hablando, pero, en fin, eso se va hablando, la etiología prehepáticas, compresión por ganglio, metástasis, degeneración por cirrosis, hepatitis, hepatocarcinomas, en fin, que son las causas, de la etiología, de la hipertensión portal, como les he dicho, acá, ¿cuáles son los síntomas para consultas? Los que tienen el cuadro de cirrosis, ¿cuáles son? Eso lo saben ustedes, ¿no? Anorexia, baja de peso, astenia, todos los estigmas hepáticos, asitis, circulación caracteral, todos los estigmas hepáticos, el paciente va a consultar por eso, muy bien, consultó por eso, primero, una buena anamnesis, de repente, el paciente ha sido muy bebedor, ¿no? O el paciente no va a hablar que tuvo hepatitis A, o que tuvo hepatitis B, que al final fue degenerando. Muy bien, ahí está, asitis, situación colateral, ya sabemos cosas, ustedes han llevado por gastroenterología, y han visto cuadros con asitis, el cuadro clínico es el mismo. Muy bien, ¿qué le damos a P de laboratorio? Ya tenemos la producción diagnóstica, como les dije, ¿no? Imágenes de laboratorio, perdón, examen de suceso de laboratorio, o examen de seriores de imaginología. De laboratorio, le damos un hemograma, un perfil hepático, un perfil de coagulación, y con eso nos damos cuenta. Hemograma, perfil hepático, perfil de coagulación. Ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Ya? Y de imágenes, una ecografía, una ecodopler, o una tomografía. No va a dar, no va a dar, ¿no? Imágenes de ver circulación colateral, la citis, esplenomegalia, engraciamiento para vesicular. Vamos a ver, pues, de repente, la vena porta súper dilatada, una gran esplenomegalia. Bien. Hay un corte, se va a ver, pues, los vasos sanguíneos. Miren, pues, lo que es la vesícula, la vena porta, enorme. enorme. Miren acá en esta imagen, esta tomografía coronal, vamos a ver, miren, el hígado, el hígado que está acá, miren el calibre de la vena porta, miren el calibre de la, de la vena, de la, esta debe ser la vena mesentérica, la vena mesentérica, miren el calibre de la vena esplénica, miren el tamaño del vaso, enorme. Ese vaso en un momento, a un golpe puede romper, si uno morraje masivo y se muere, todo es causado por la inforción portal. Miren, en esta imagen de acá, el vaso enorme. Esto, en una imagen de esto, que no vea, puede ser el paciente de repente, por un cáncer de colon, un cáncer de estómago, un cáncer de páncreas, le pedimos una fotografía, y se encontraba con estos vasos, ajá, vaso grande, puede ser inforción portal, entonces hay que investigar un poquito más. Esas son las imágenes, ¿ya? Muy bien. Hay diferentes pruebas que se hacen, ¿no? Pero lo importante, como yo les digo, son los conceptos que ustedes tienen que tener, y el concepto que tengan, qué cosa es la inforción portal, por qué se produce, por qué se produce, cuál es su cáncer clínico, y cuáles son, la presunción diagnóstica, también, no, hacemos una presunción diagnóstica, entonces queremos corroborar nuestro diagnóstico, hay que ser clínicos, yo siendo cirujano, yo creo muchísimo en la clínica quirúrgica, quizás cuando yo empecé en la medicina, estaba aquí, disculpe, ¿por qué se produce la hipertensión portal? Llegué un poco tarde, ¿por qué se produce la hipertensión portal? Bueno, le voy a explicar nuevamente, doctora, la hipertensión portal, pues se produce, la causa más común de troma es por cirrosis hepática, que es causada por diferentes, por diferentes ideologías, y puede ser, esa es intrepática, estrepática, puede ser de repente un colagio carcinoma, un cáncer de vesícula, un conglomerado anglional por un proceso proliferativo, un linfoma, entonces que van a impedir que la sangre que llega por la vena porta, y la arteria hepática puede llegar al hígado, esas son las causas, doctora, ¿ya? Muy bien. Esta es otra imagen que nos va a ver, pues vamos a ver acá, pues un poco de acitis, vamos a ver el vaso enorme, acá hay el líquido acítico, ¿no? Esas son las herramientas que nos va a mostrar, pues una tomografía en corte cordal. Acá una reconstrucción en tercera dimensión de un trombo que está metida en la vena porta, ¿por qué? Porque la sangre no puede pasar, este es sanguíneo, y puede formarse un trombo. El procedimiento quirúrgico, muy bien, acá yo le, ahí, miren, antiguamente se hacían muchos tratamientos, eran derivaciones, portocaba, acá hay un, les voy a mostrar una imagen un ratito, acá sale, acá está, eran, eh, portocaba, para evitar, pero esto era paliativo solamente, ¿no? Chugues plenorrenal, lo importante era tratar de evitar que la sangre llegue al hígado, perfectamente, pero todos eran tratamientos paliativos, de población portoácigo, este, la más común era portocaba, ¿no? La vena porta, se, se, este, se astomosaba, la vena cava por vecindad, es una técnica complicada, pero en menos de parte se podía hacer, entonces evitamos que la sangre llegue al hígado, evitamos la importación portal, pero, la enfermedad seguía ahí, eran paliativos, eran paliativos, habían diferentes, este, diferentes técnicas, ¿no? que decían mucho, pero eran paliativos, chugues plenorrenal, en fin, acá es imágenes antiguas de lo que se hacía, ¿no? Chugun portocaba, término lateral, porto, este, latro lateral, chugun con injerto, en fin, es la técnica que se hacía, antiguamente. Muy bien, al final de cuentas, esas son las técnicas, ¿no? Pero, les voy a explicar algo otra vez más, miren chicos, las cirugías eran paliativas, tirugación portocaba, se hacían, estrenos renal, la vena estrenica, se saturaba la vena renal, ¿no? Para adiviarlo, por el cuadro clínico, seguía ahí, si era cirrótico, era cirrótico, ¿no? ¿no? Entonces, una cosa, un tratamiento paliativo, también es lo que hacen nuestros amigos gastroenterólogos, ¿no? Endoscópicamente, hacen ligadura de las varices esofágicas, ¿por qué? Porque una complicación puede ser una hematemesis masiva, es violento, y el paciente, que digo, puede estar durmiendo, puede ser un paciente cirrótico durmiendo, que tuvo una hematemesis masiva, y el paciente se aspiró con sangre, y se ahogó con su propia sangre, es dramático, he visto esos casos, o que el paciente muere, pues, vomitando sangre, es un cuadro muy, muy dramático, ese hematemesis, el paciente muere vomitando sangre, y de tal forma que el endoscopista, el gastroenterólogos, ya no puede, porque hay tanta sangre, que no puede, no puede localizar el vasito que sangra, poderlo clipar, todo eso es paliativo, el tratamiento definitivo, ya, se pasa un ratito, ya, el tratamiento definitivo, de la hipertensión portal, todo lo demás, es definitivo, cuando es cirros, por cirrosis, es el trasplante hepático, no hay otro, si es por cirrosis, y si es por cáncer, no hay nada que hacer, no aplica el trasplante hepático, si aplica, si es, si es, si es, si es, hay un gran cantante, de repente no es suave, porque un cantante, quizá, un cantante español, Rafael, ¿no?, que le han hecho trasplante, trasplante hepático, y el tipo ha seguido trabajando, ¿ya?, y les cuento un caso, ¿no?, que fue muy penoso, acá un cirujano que trabajaba con nosotros, le dio cirrosis, ¿por qué?, porque le dio hepatitis, por eso siguió trabajando, y al final acabó, pues, con cirrosis, como era solamente cirrosis, se habló con amistades, que trabajan en el hospital, Revaliati, nosotros acá en el Sahuagal, hacemos trasplante riñón, no hacemos trasplante dígado, se habló con gente, gente amiga del Revaliati, y se incluyó en la lista de trasplante, y como era médico, le dieron una preferencia, y cuando estaba en primero, estaba en el primero de la cola, llamémoslo así, de una forma amical, para que le hagan el trasplante, ¿qué pasó?, de que hizo asitis, entonces hizo asitis, le hicieron una, le hicieron una punción, una paracentesis, y encontraron, para hacer un bloc cell, un PAP, y salieron células neoplásticas, desde ese momento, se acabó, ya no era tributario, trasplante, porque si hay líquido acítico, puede ser asitis, por cirrosis, pero si es asitis, por un cáncer digestivo, ya la cirro, la acitis, es un término ominoso, ¿por qué?, porque ya, ya está, llamémoslo así, ya está contaminado, todo el abdomen, y puede caer una carcinoma, entonces ya no es tributario, de un trasplante, con una citis, por cáncer, ya no es tributario, pero una citis, por cirrosis, sí, entonces el tratamiento definitivo, de la inversión portal, ¿por qué?, porque el momento que cambiamos el hígado, la sangre pasó, y se acabó la inversión portal, o sea, el tratamiento definitivo, de la inversión portal, es por cirrosis, no por cáncer, por cirrosis, el trasplante en el hígado, se revertó todo el cuadro clínico, y el paciente sigue adelante, yo conozco gente trasplantado, de hígado, que tiene más de 10 años de vida, y siguen viviendo, cuidándose, pero todavía tiene una vida productiva, médicos, pero ya no tiene ningún tratamiento invasivo, de parte quirúrgica, no, sino que yo tengo un amigo médico, ¿no?, que tiene, que tuvo, este, por un accidente de tránsito, le transfundieron sangre de emergencia, le pasaron hepatitis B, y le dio cirrosis, entonces lo operaron, y sin embargo, él era, o sea, no, es ginecólogo, y ahora, pues, este, se dedicó a las imágenes, y hace, pues, ecografías, todos esos tratamientos no invasivos, ¿por qué?, porque de todas maneras puede contagiar a alguien, ¿no?, y ya no puede estresarse tanto, eso es más o menos, chicos, a grandes rasgos, muy bien, estos son desconexión ácidos portal, estos son los que se hacía antiguamente, antes del trasplante hepático, el trasplante hepático, es la única cura, de la hiperciación portal, por un hidrocirrótico, pues, por cáncer no va, esos chicos, a grandes rasgos, lo que es la hiperciación portal, ¿alguna pregunta? Doctor, bueno, sí, Doctor, ¿qué se refiere con tratamiento paliativo? Paliamiento paliativo, quiere decir que, le hace una hiperciación, paliativo, es para darle solamente calidad de vida, por ejemplo, si tiene una, si tiene una hiperciación portal, por cirróis hepática, se le hace, una hiperciación portocaba, así que, quiere decir que la vena porta, se ha tomado hasta la vena cava, entonces, deja de ir el volumen al hígado, entonces, ¿qué pasa?, ya baja la hiperciación portal, es paliativo, porque el hígado puede seguir enfermo, eso quiere decir paliativo, o, si el paciente tiene impresión portal, más varices esofágicas, con hematemesis, eventualmente, puede entrar el gastroenterólogo, y clipar esas varices esofágicas, que están sangrando, pero es solamente para que no sangre, no está tratando, es como decir, si tiene fiel, le estamos dando un empanahol, no le estamos curando el cuadro, solamente estamos, estamos cambiando, estamos calmando los síntomas, eso quiere decir paliativo, paliativo, para que me puedan entender, es un paciente, que tiene, por decir, un cáncer, un cáncer de vesícula, un cáncer de viabilidad estrepática, o un colángio carcinoma, que se ha formado, en la unión del hepático derecho, el hepático izquierdo, que ya no es tributario, al asesoramiento quirúrgico, entonces, se le hace un drenaje biliar externo, el radiólogo intervencionista, para que, para qué, para que le baje el nivel de ligurina en la sangre, y pueda darle calidad de vida, no esté hictérico, y pueda llegar una vida, hasta que, bueno, se le acabe la cuerda, o qué cosa es paliativo, de repente, un paciente que tiene un cáncer, un paciente adulto mayor, o un paciente que tiene un cáncer de, un cáncer de estómago, ya, se ha hecho un síntoma pilórico, por el cáncer está de repente en el antro, en el píloro, y, ha hecho, ha hecho, ha hecho, infiltrado por vecindad a la cabeza del páncreas, o tiene una metástasis hepática, pero no puede comer, entonces, le hacemos una gastroenterostomosis, para que el paciente pueda comer, como les dije, cáncer de estómago, con meta hepática, lo que se hace es paliativo, entonces, a veces, entonces, se le hace una gastroenterostomosis, para que se pueda comer, pero la enfermedad sigue, ese es el tratamiento paliativo, o, de repente, el paciente que tiene, puede decir, no, un, tiene cirrosis, y tiene, pues, un, y tiene un tumor sangrante, el estómago, o tiene metálices, pero tiene un tumor sangrante, se le hace una cirugía, pues, ya no, ya no, digamos, con intención curativa, sino que saque el tumor, para que no sangre, o, es un paciente, que tiene con cáncer recto, que ha infiltrado la próstata, ha infiltrado la vagina, y hago un estadio 4, con metástasis hepáticas pulmonares, y está obstruido, le hacemos una colostomía, para que pueda evacuar las heces, pero solamente es paliativo, para darle un poco de calidad de vida, o un paciente que tiene, es, y bueno, ya, yo creo que eso es lo que quiere decir, un tratamiento paliativo, solamente para dar calidad de vida, no es curativo, entonces, también que tenga su cáncer, ¿no? O un paciente, que tiene un cáncer de páncreas, que ha infiltrado el plexo solar, y tiene muchísimo dolor, entonces, nosotros vamos a entrar, de repente, hacerle una averiguación digestiva, solamente no, o hacerle una neurolisis, quiere decir, que uno le va a infiltrar, alcohol absoluto, en el plexo solar, al costo, hay una técnica especial, entonces, con alcohol absoluto, le vamos a matar el nervio, entonces, no va a tener dolor, eso es un tratamiento paliativo, para el dolor, para darle calidad de vida, está bien, te va con cáncer, a morir, pero no queremos, que pues muera, pues vomitando sangre, o que muera, pues gritando dolor, hasta que, porque el paciente, puede tener un cáncer de hígado, o puede tener un cáncer, de riñón metastásico, un cáncer de mama metastásico, al pulmón, a las costillas, al hígado, pero está lúcido, entonces, no queremos que tenga dolor, entonces, el médico que hace terapia de dolor, le da un tratamiento, para quitar el dolor, y para salir en paz, y no gritando dolor, eso quiere decir, un tratamiento palativo, me entendió, me entendieron, aló, muy bien chicos, alguna pregunta, si no hay preguntas, quiere decir, que no me entendieron, que están aburridos, o hablo muy rápido, si no, acá se ríen, porque estoy con mis dos residentes, de cuarto año, de cirugía oncológica, si no, que les pido disculpas, nuevamente, porque, nos dieron a salir muy tarde, hemos sacado una tumoración, de la pared, que, a descartar un liposarcoma, que es la esposa de un colega, pues, entonces, bueno, el colega, pues, para llamando, cuando operan a su señora, yo, para luego, no lo conozco, pero es un colega nuestro, hay que tener una preferencia, el colega traje el piso, y bueno, pues, como bromeamos, seguramente quiere mucho a su esposa, pues, no, por estar preocupado por ella, pues, muy bien chicos, este, a estudiar, pues, no, yo creo que ustedes pueden salir, para todo hay tiempo, pues, yo también fui, estuve quinto año, y también me iba, a ver mis amigos, me iba al cine, me iba a ver mi enamorada, pero llegando a la casa estudiaba, así que les recomiendo, que a la noche, de una leirita, la casa está grabada ahí chicos, y pues, muy bien, estamos en contacto, ya, probablemente, voy a, yo, voy a tener que mandar unas preguntas, para el examen que van a tomar, yo, lo que pregunto, lo que a mí me interesa, que sepan los conceptos, yo no quiero que me digan, este, la causa de, de una, la causa, pues, de cirrosis, pues, lo que es, pues, en cirrón, como les dije, no, en Alaska, yo les hablo, las cosas que son más comunes, es en nuestro medio, y bien, pues chicos, muy bien, ahí lo dejamos, perfecto, vayas a almorzar, que yo también tengo que almorzar, porque tomo desayuno, a las seis de la mañana, en mi casa, y también, a veces almuerzo, aunque sea la hora, ok chicos, buenas tardes, te deseo lo mejor, y estudien muchachos, estudien, porque su familia, tiene muchas esperanzas, cifradas en ustedes, ok chicos, nos vemos, hasta luego, gracias doctor, gracias, ya, gracias doctor, con mi grupo, mañana, ocho de la mañana, ya, ok chicos, me desconecto ahorita, nos vamos a ir de casa a almorzar, ah, tengo que parar, tengo que parar la grabación, no,